¿Cómo están, niñas? Ay, pues muy contentas porque es miércoles y porque hay mucho que platicar. Vamos a platicar de lo que sucedió ayer en la Copa Oro, en la Copa América. Vamos a hablar de MLB. ¿Cómo no voy a estar feliz? Bueno, mire usted, ya huele a pesta. ¿Qué te pasa? O sea, porque tú dices que la de los Reyes está más bonita, ¿no? Está muy bonita. La voy a traer el próximo miércoles, el lunes. Órale. Ah, no, el lunes no vengo, pero el miércoles sí. Pero se te ve bonita. Mejor traete una del Cruz Azul. Ah, me voy a traer una del Cruz Azul que ya... Ya también están las de la nueva temporada de Cruz Azul y están bien bonitas. Va, voy a esperar una de regalo. Bueno, en fin, señoras y señores, el notición que ya se esperaba desde hace mucho, se rumoreaba hace meses, es que HH, de hecho, por eso no vino, ¿no? Para ir a firmar su contrato, aunque no sé si para eso tiene representante, podría estar jugando la Copa América, digo la Copa de Oro, digo yo, pero bueno, no quiso. El día de hoy, muy bien por Héctor Herrera. Nosotros tenemos una dinámica que queremos que participen con nosotros. está en nuestro Twitter oficial y la dinámica es la siguiente. Para que entren y ahí nos pongan sus comentarios. Eso. Estoy repetiendo todo lo que tú haces. Ahora sí que como le digo a mis hijos, aprendan lo bueno de mí, no lo malo. Igual, palito de palito de palito, es como una hija mía, por favor. Bueno, yo creo que esa palabra describe... O sea, Jimena Kardashian. Bueno, ahí está. Hace mucho tiempo que me parece... Héctor Herrera, de hecho yo, categoría. Ahora va a tener mucha exigencia con el choro. Sí, también competencia, ¿no? Competencia y exigencia, porque el cholo, imagínate lo que exige el cholo. Lo que exige el cholo y lo que exige el fútbol español también. Sí. Sobre todo un equipo como el Atlético de Madrid, que sí es de los que están atrasito del Barcelona y del Real Madrid y que van a seguir queriendo... Claro, están peleando los primeros puestos de la tabla siempre. Exacto, están obsesionados con ganarle al Real Madrid y al Barcelona. Real Madrid se está armando, pero de lujo. Bueno, pero también el Atlético de Madrid hoy hizo oficial el fichaje de Joao Félix. Es la contratación más cara en su historia, son 127 millones de euros, lo que pagaron por el joven de 19 años. ¿127 por Joao Félix? Que llega a ocupar el lugar de Griezmann, así es. 127 millones de euros y es el fichaje ya más caro. Es que además está muy chavito, ¿no? Está mucho chavito. Entonces me parece que eso es lo que... Ahora imagínate si el chavo la rompe con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, ¿en cuánto lo va a querer vender? Porque se lo van a querer... Para querer recuperar lo que invirtieron, claro. O más. O más. O sea, ese chamaco, si la hace, entonces va a tener precio de 200 de goles. El Porto para su despedida oficial. Así que... Fueron muchos años en la carrera de Héctor de Verdad. Imagínate cómo cambia la vida de estos muchachos mexicanos. Este muchacho salió de Pachuca, llega a Portugal y después de seis años se recorrió vivir en una ciudad como Madrid con un sueldazo, siendo un futbolista reconocido. Ahora va a ser mucho más famoso en Europa. Claro. Porque los futbolistas... Los mejores jugadores del mundo. Se va a estar rozando... Se va a rodear de los mejores. Va a jugar la Champions a un nivel. O sea, en un equipo que pretende llegar a la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!